En Gatorade estudiamos el sudor por más de 50 años y sabemos que en estos Panamericanos cada gota de sudor puede marcar la diferencia porque una salida al parque puede convertirse en un puntaje perfecto en segundos de gloria y lágrimas de alegría detrás del sudor está Gatorade con electrolitos y carbohidratos que te dan la hidratación de energía para llegar más lejos marca la diferencia con Gatorade Hidratador oficial de Santiago 2023